Quiero explicar algo más. Yo no te hablo desde el odio, te hablo desde la bronca. Te cuento algunas cosas, vos ya las tendrías que tener muy sabidas. Yo viví cerca de Parque Centenario en tres edificios diferentes. Uno el de Río de Janeiro, otro el de Franklin de la mano cambiada y Franklin de la mano de enfrente. Siempre cerca, tres veces viví ahí. Además de vivir en Mataderos, en Flores, en Floresta, en Villa del Parque. Bueno, en fin, en varios lugares. IMPA y FM La Tribu son dos lugares, dos espacios culturales y fabriles, en cierto sentido, que yo aprecio mucho. Que yo aprecio mucho. Y no pensé que fuera necesario decirlo ahora o decirlo mucho antes. O sea, pero evidentemente sí, evidentemente sí, hay que volverlo a repetir. León Ferrari es alguien que yo aprecié mucho, por eso es que estuvo en el primer número de la primera revista que dirigí. Entonces, cuando formes tu cosmogonía sobre tus juicios, los juicios que querés hacer sobre mí, de valor, que vos consideras de valor o de evaluación de mi persona, no hagas omisiones sobre ese respecto o sobre esos tópicos. Vos tenés en diferentes revistas personas que estuvieron trabajando y que me han conocido y que han trabajado conmigo en algunos casos o que han tenido relación conmigo y demás. En todos los lugares, todos los espacios de comunicación, tanto en lo que es cine, radio, televisión, gráfica, en todos los espacios de comunicación que me censuran en equipo, se huele un tufillo enrarecido, porque nunca estuvo tan claro el enemigo que constituye la derecha hoy y nunca estuvo tan claro que yo no soy de derecha. Y la acción conjunta de seguir protegiendo derechas demuestra la cobardía de ustedes y la necesidad del relato de insistir por algunos otros medios de que pueda haber alguna duda de quién es el cobarde y demás, todas esas dubitaciones falsas y falaces se caen siempre en segundos. Basta que explique esto, por ejemplo, ¿me entendés? Y podés hacer mil manipulaciones, mil retóricas, mil... Pero la cuestión cierta, la cuestión concreta, es esta que te estoy diciendo. Ahora, ¿por qué construís un mapa de irascibilidad y odios en sectores donde hay ambiciones múltiples? Y lo haces en pos de una única ambición, cuando esa única ambición que constituye la censura en mi contra es la agenda macrista. La pregunta no deja espacio a ninguna pelotudez más que digas. A ver si te despertás un poco, ¿no?